Buenos días mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Quiero invitarlos a que visiten la página www.guerreroenseña.com para que usted que es un profesional en las diferentes disciplinas pueda tener un conocimiento amplio y sólido de todos los cursos que nosotros presentamos en esta plataforma. Nosotros para este mes, finalizar el mes de septiembre, tenemos un excelente curso que se llama el proceso de liquidación de régimen económico matrimonial. Yo como contador público autorizado y abogado litigante de la jurisdicción de familia, he visto que a algunos abogados les cuesta entender un poco el proceso de liquidación de régimen económico matrimonial. En este curso nosotros vamos a hablar todas las interioridades de este proceso. Bien, en el día de hoy quiero hablar sobre los procesos judiciales. Muchas veces yo veo que la persona dice, perdí un proceso, lo desestimaron, no probé lo que yo quería. En el sistema penal acusatorio hablamos de la famosa teoría del caso. Yo siento que en todas las jurisdicciones nosotros tenemos que tener una teoría del caso. Pero ¿qué es la famosa que decía el doctor Boris Barrio? Un gran amigo mío, un gran amigo mío, el doctor Boris Barrio, él decía la mal llamada teoría del caso. Pero bueno, la teoría del caso no es más, en palabras muy simples, para que las personas que no son abogados me comprendan, es la ruta que debe seguir el abogado, las partes, para llegar a feliz término que es lo que se busca. La condena, lo que se busca. Porque hablar de condena, estamos hablando de la esfera penal. La teoría del caso es la ruta que ve el abogado para que un proceso sea satisfactorio. En el día de hoy me llamó un cliente preocupado porque él tenía temor que su caso le diera sobrecimiento. Y a raíz de esa llamada me quedó en la mente explicar un poco de qué pasa con los sobrecimientos. Lo que yo veo es que a veces algunos abogados, y es por eso que yo sigo insistiendo en la página www.guerrerenseña.com, algunos abogados reciben una llamada de un cliente y le dicen, bueno por este caso yo te voy a cobrar tanto. El cliente abona, pero eso es erróneo. Lo que el abogado debe realizar es cobrar la consulta, y en temas penales debe ser una consulta amplia, por lo menos dos horas. Donde la persona afectada, que le dice el código procesal penal, el código penal, la víctima explique al abogado todas las interioridades de lo que sucedió. De forma tal que el abogado haga anotaciones y vea la fortaleza del proceso y las debilidades. El artículo 350 del código procesal penal, en el capítulo 3, habla sobre la audiencia de sobrecimiento. Yo le recomiendo a aquellos abogados jóvenes que se lean el artículo 350, volví y repito, del código procesal penal que dice, motivos del sobrecimiento. Bien, para los que no entiendan, vamos a hablar jurídicamente y hablar generalmente, genéricamente, porque algunas personas no son abogados y lo que yo quiero es que se entienda en este canal de responsabilidad social. El sobrecimiento es, vamos a hablar así, genérico, cuando el llamado para perseguir el delito, que es el fiscal, siente que no hay elementos de convicción fuertes para hacer un llamamiento a una audiencia de imputación. en la audiencia de imputación, se individualiza la persona y se le dice que a partir de ese momento inicia una investigación formal, que la fiscalía tendrá seis meses para hacer un nuevo llamamiento a una audiencia de imputación. Pero vuelvo, vuelvo y digo, ¿por qué la fiscalía hace un sobreseguimiento? ¿Qué es lo que yo quiero? Que los abogados jóvenes entiendan este artículo 350. Dice, si el hecho no se cometió. Lo primero que usted le tiene que preguntar a su cliente es, señor Juan, ¿cómo le consta a usted que Pedro hizo lo que usted me está narrando? Es una pregunta primordial. Dos, si el imputado no es el autor o partícipe del hecho. A veces queremos salir corriendo a presentar una querella. Ah, no es que él me dijo, él me dijo que Juan salió con un maletín y ahí llevaba las piezas que hacen falta en el inventario. No. Cuando media una causa, el número 3 del artículo 350, cuando media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o ausencia de punibilidad. Cuatro, si la acción penal se extinguió o no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio. Bien, ojo con el número cuatro. Acuérdense que el fiscal es el que lleva, el que orquesta, el que va delante de la orquesta, para delante de un juez de garantía, porque acuérdense que el sistema penal acusatorio es garantista. Pero usted le tiene, usted como abogado querellante, tiene que darle un caudal enorme a la fiscalía, para que la fiscalía investigue. Un ejemplo, yo estoy llevando recientemente un caso de maltrato animal, de unos gatos que desaparecieron. Lo que solicitó el fiscal, él solicitó el fiscal a la compañía telefónica el cruce de información de estos grupos rescatistas versus los teléfonos de la persona que solicitó los gatos. Posteriormente se hizo una audiencia de legalización ante el juez de garantía de esa información de las telefónicas. Entonces usted tiene que darle los elementos de convicción al fiscal para que investigue. Pero usted tiene que estar todas las semanas encima del fiscal. El fiscal es un ser humano que tiene muchas carpetas. Pero si es usted el abogado querellante y no está encima del fiscal diciéndole, señor fiscal, ¿qué pasó con esta prueba? Señor fiscal, ¿qué pasó con este oficio? Señor fiscal, señor fiscal, señor fiscal. Algo muy importante a los abogados jóvenes y a los abogados que no son jóvenes que están entrando en el proceso penal acusatorio, usted inmediatamente apenas presenta una querella penal, usted tiene que solicitar que se, ojo, tan pronto la carpeta haya sido admitida por la fiscalía, usted tiene que solicitar al fiscal que le dé acceso a la plataforma del sistema penal acusatorio para usted darle seguimiento a todo lo actuado. El artículo 5, el artículo 5, el artículo 350 dice cuando haya transcurrido el plazo máximo de duración de la fase de investigación, cuando no haya mérito para acusar. Lo que yo quiero decir en esta intervención, en esta cápsula informativa, que el abogado debe leerse el artículo 350 para que su causa no tenga ni sea sometida al sobrecimiento. Y es lo que yo veo a veces en la jurisdicción de familia, laboral, civil. En la jurisdicción de familia, divorcio por relación sexual extramarital, divorcio por por violencia, pero lo que a mí me llama la atención es que los abogados, algunos abogados, corrijo, algunos abogados, porque hay abogados muy exitosos en la jurisdicción de familia, salen corriendo y presentan una demanda de divorcio por trato cruel, relación sexual intramarital, faltan los deberes de esposo, de padre, todo lo que dice el artículo 2.3 del código de la familia, pero a la hora de la audiencia no puede probar la pretensión y lo que dice la juez en base al oído, porque la audiencia en familia son también orales, dice bueno mire como usted no pudo probar, como usted no me convenció, el sistema penal acusatorio de los que han intervenido en las audiencias orales es el convencimiento de los tres jueces de que lo que usted está diciendo de que lo que usted está diciendo él debe fallar en base a las pruebas aportadas en el proceso entonces hay abogados que presentan un proceso de divorcio y no pueden probar lo que ellos están diciendo yo tuve recientemente un caso un caso de divorcio había transcurrido tres años y medio desde que la persona abandonó su casa en el caso de la relación sexual extramarital prescribe al año y en el caso de la causal de los deberes de esposo y hacia sus hijos prescribe a los dos años entonces este abogado él parece que no se había leído el código de la familia nosotros presentamos como abogado una excepción de prescripción de las causales que él aducía porque lo que él me imagino que pretendía era que a la contraparte a mi cliente se le condenara que la jueza otorgara el divorcio pero que se le declarara cónyuge culpable lo que yo quiero decir con esta intervención esta cápsula es que los abogados tienen que sentarse más que recibir un dinero porque a veces es bien feo que el abogado se da cuenta que no estudió el caso fue a un proceso y lo va a perder entonces salomónicamente diga que él se sale del proceso yo quiero invitarlo nuevamente a que entren a la página www.guerrerenseña.com y tomen los cursos para que usted sea un excelente abogado este canal de responsabilidad social que yo he creado es para llamar a la atención aquellos profesionales ya sea la contabilidad finanza todo lo que yo trato en este canal sean mejores profesionales y que los procesos sean no ilusorios sino en base a las pruebas venza el mejor y para ser el mejor hay que estudiar nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social Dios me los bendiga y y y y y y y y y